Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, y cuando los abro, efecto distingo, lo negro del blanco, y el alto cielo, su fondo es brillante. Que la muerte tú eres, el hombre que yo amo, así hasta la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, llena de escenario, pone las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados, poneos andules, ciedadros y charcos, playas y desiertos, montañas y arcos.